saludos para todos los que van a ver este vídeo nos encontramos en la casa de don julián y de doña amarillita y aquí tía suci va a explicar por qué motivo estamos aquí tía suci buenos días a todos los amigos suscriptores que nos van a ver por medio del vídeo aquí estamos en el lugar de doña amarillita y de doña les vamos a preparar un rico almuerzo a ellos que una suscriptora me envió una ayuda entonces ahorita le voy a decir el nombre de ella ella es doña olga marina olga marina mandó para un almuerzo para los abuelitos o sea que me dijo que yo les hiciera un caldito pero ya se les hizo caldito de un pollo un cocidito de res pero pensando verdad que como ellos ya no tienen dentadura por la edad más don julián que ya está muy bien entonces lo que hicimos fue comprar carne molida y les vamos a hacer unas tortitas de carne a ellos aquí van a poder ver la carne es carne molida y les vamos a hacer una tortita de carne y una sopita de arroz y una salsita para que ellos almuercen hoy y aquí doña amarillita es que nos va a ayudar a cocinar muy bien tía doris como se encuentran damos gracias a dios por otro nuevo día 2 de enero que ya empezamos estamos aquí para trabajar ya el almuercito de doña marita que la que doña marina envió para hacerle su almuercito que dios la bendiga doña marina diosito este con usted y con su familia porque se recordó de esos ancianos que están solitos en su habitación usted puede ver su humilde casita haya estado un juliancito acostado que está un poquito enfermo pero nosotros estamos aquí felices para hacerle el almuerzo a ellos esperamos que sea de su agrado doña marina pues y que dios me la bendiga doña marina el señor la guarde y la cuide de todo peligro toda tentación y que usted mandó el dinerito para que se le hiciera el almuerzo a doña marina muchas gracias por su fina su fina su su corazoncito tan fino que tiene para necesitar que dios me la bendiga celeste aquí buenos días primeramente dios dándole gracias a dios por otro día más de vida que nos ha regalado nuestro padre celestial y bendito dios que aquí estamos con doña marita vamos a preparar un rico almuerzo para ellos que es pues don juliancito que esta malito allá esta costa ahí no lo puede usted ir a enfocar como esta ajá que dios bendiga a cada uno de sus suscriptores y doña marita que esta también con nosotros como esta doña marita? bien ah bueno esta contenta? estoy contenta pues porque venimos nosotros a visitarla estaba malo ya me voy a echarle el espalda dicen que fue a caer leña ya dicen que se hagan un potrero y es que la corrió una vaca jajaja ay dios ya no va a traer leña maya marita ya no va a traer leña maya marita imagínese que la va a caerle a la vaca se va a quebrar ahí y quien por usted? y que hizo, le hubiera hecho a la vaca ole vaca vamos a ver donde está don Julián ahí pueden ver don Juliáncito está descansando está un poquito enfermito dice doña Marita y ahí está acostadito esperando que se recupere pronto don Julián yo tengo mi focurocho allá que tiene dos años es porque el herme les metió al esmeril está durmiendo don Julián está durmiendo si está durmiendo si está durmiendo hoy sí está hoy sí está bien totis pero sin Dios no lo tengo y la carne prensada la has hecho sufi y tan feo así porque me hice si miren nada más estripado cuando las haces cuando quieras dijo el mexicano y lleva todo esto lo de la carne y no más que le vas a echar unos huevos duros si pero también lleva otra clase de carne si tú quieres ponerla si si no la carne de res y ahí se echa a cocer en un en un trapo un papel aluminio ¿te asustaste que está haciendo ahí? la mando la carnita ay doña Marita tiene llenos esos trastecitos de agua si y ha cargado los esos aude estábamos viendo la noticia y yo y mamita que muertos de niños mire ahorita en los puertos ¿en el puerto? ¿en los puertos? yo no he visto ahorita está lloviendo y niños quemados de cuete si de eso sí ay yo sí por eso yo a mi nena no le compré solo para la navidad le compré unas estrellitas nada más pero ya de ahí ya no le compré más no eso es muy peligroso y ella ni me lo exige tampoco así mi hijo grande también diciéndome que yo es pura abuelita que yo solo me ayer no salimos para nada ellos quieren que uno salga Dios guay ¿qué carrerillo? viera que nosotros ya estamos en la época de esto ni yo yo ni a piscinas me gusta si deseo de salir así un día que sea todo tranquilo estos días muy arrebatado todo todo mi hija y mucha gente ya ni cuenta se dan ya de los niños estar uno tragando la misma agua mi policía se murió también hace 35 años muchos muchos accidentes hubieron ya ahora ay sí que Dios bendiga a mi cuñado y me lo cuide y me lo guarde en la capital luego se fue a la capital ¿qué? a Manuel ¿qué es lo que hacer? a dejar una moto que le hicieron le pidieron un favor que lo fuera a dejar a la capital aquí no corta el cuchillo es que mira pues esto ya está desgastado uno lo hace así ya nada más reducido mira si puro lomo está porque le echaron filo con esa cosa se arruinan los cuchillos tiene que estar con limbo yo digo que solo con esta con este aquí más no ¿qué no? pero ya solo el chile solo el chile también como bueno eso sí como bueno que hasta está bien macio ay este cilantro pues el chilemol que rico si porque es de fin pues ayer ninguno de nosotros salió no nadie nadie para qué tía Susi estaba diciendo que fuéramos nosotros a un ladito pero ayer todo estuvo lleno todo estuvo lleno no digo yo no está bueno ir por ahí porque tal vez Dios nos tiene tan tranquilitos en nuestro hogar y vamos a ir a nunca con mis hijos estaban pequeños nunca o no le di un joñador y de los huevos si compró su tambo doña María también no te digo no le digo pues sé que dio uno de sus dos pollos un pollo dio y se le dieron su tambo que sí una gallina ay si tiene una gallina hermosa que gallina de esa quiero un par de pollos pero yo le iba a decir que me vendiera uno mis dos pollitos chiquititos porque se logran pero saber que los pegó que se los murieron a doña María es el chile pimiento nosotros le echamos chile pimiento algunos solo le echan el chile pimiento y la cebolla no le echan el tomate si va si como cada quien pues si la dijera diferente si yo digo que vamos a quitar esto chica se nos olvidó los huevos ya nos olvidó los huevos aquí vamos a echar también en la hierbuena antes hasta no lo van a revolver porque echamos los tomateos aquí aquí lo vamos a hacer en un solo lugar a mi mamá le gustaron los casos a mi mamá le gustaron los casos del hombre aquel si que si que dijo porque dice que están así pues eran más chiquitos pero dice que están bien dobles están bien macizos ajá así dio a tía a tía ¿ves Garvey? ya nos dio ahora la señora donde compramos el aguacate si nos dio un cazón si así es el cazo como aquel ve ajá la que vende pollo ya vino tía Doris y le va a dar su jugo a don ya y le va a dar su jugo sí 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 ¿Sí? Venga Gel ¿Tome ayer? ¿No? Tomé ayer Ah, ¿tomó ayer? Tómelo Pregúntale si se siente mal Pregúntale si se siente mal ¿Se siente mal? No No Agua Tómelo Tómelo Bueno, gracias pues Lo que yo siento es que doñaña me iba a estar dentro Ah, qué bueno Ahorita la mujer de su pastilla Dios, guarde Casi estaba la otra vez Tomaba como quiera Así No está malo eso ¿Los tomo? No No Ya dice Ya lo tomó Ya Ah, mire Estoy echándole el vasito ahí hasta abajo Ah, otra Otra Tómago